muy buenas a todos pequeños zarigüeyos y amigos del canal no sé qué tal se escuchará porque no he podido bajar el micrófono me venía aquí al parque al lado de casa a probar el aching así que vamos a ponerle la batería os dejaré en descripción lo que es el unboxing y review lo tendréis por aquí debajo y vamos a probarlo al mismo tiempo estoy grabando con la gopro con la SJCAM perdón vamos a ponerlo por aquí a ver qué tal bueno chavales este es el test de prueba del aching 708 que los otros días prometí que salió malamente el vídeo y vamos a repetirlo estoy aquí con un amiguillo y y vamos a ver qué tal vamos a ponerlo a ver al principio vamos a ponerle la velocidad para la segunda velocidad me quedo corto de altura volar vuela muy bien es muy estable así el control de altura respecto a al otro que probamos los otros días pues se nota vamos a apostarlo porque vamos a poner el hellless mode vale en teoría está en hellless mode vamos a probarlo a ver si es verdad vamos a darle la vuelta si el hellless mode funciona perfectamente veis que ahora está del revés y funciona exactamente igual vale funciona muy bien vamos a probar el flip como siempre vamos a traernoslo aquí no no funciona no consigo que funcione el flip no sé si es que esta tecla no es vamos a ponerlo un poquito a una altura medio decente ahí no pues en hellless mode parece que no funciona el flip vamos a desactivar el hellless mode vamos a darle la vuelta vale el hellless mode está quitado creo creo que está quitado y vamos a probar la tecla de esta de retorno a casa a ver si funciona a ver si era esta o yo estoy confundido a ver no no funciona ya lo he estabilizado lo voy a grabar de cerca en el aire vamos a ver que el compi quiere que lo dejemos aquí estabilizado vamos a ver si puedo porque hay que trimearlo un poco vale es bastante estable si os dais cuenta no estoy tocando prácticamente la altura muy poquito ahora si estoy tocando porque estoy jugando con un poquito vamos a darle un giro no estaba desactivado el hellless mode ahora vuelve a casa y vamos a hacer como siempre como siempre vamos a hacer un test de de altura no sé hacia dónde lo tengo puesto ahora mismo la verdad vale vale vamos a desactivar el hellless mode antes que nada vale en teoría efectivamente está desactivado ahora y vamos a hacer un test de altura a ver que altura coge se nos va un poquito de rango no es que se vaya de rango sino que no puedo mirar más para arriba porque me estoy quemando a la vista no he cogido las gafas de sol y vamos a ponerlo de nuevo en máxima velocity es bastante estable vamos a bajar un poquito no veo un pimiento mirando para arriba porque ya es casi medio día y aunque hay nubes me escandila de hecho no sé si lo veréis vosotros bien y vamos a aterrizarlo vamos a hacer una cosita vamos a aterrizarlo vamos a poner los protectores y vamos a dejar que aquí el compi lo vuelo un poquito me he quedado con ganas de ver que el 3d flip funcione realmente pero no veo que funcione no veo que funcione para nada debería de dar el giro si pero lo vuelo un poquito vamos a ponerlo de nuevo y vamos a aterrizarlo voy a ponerlo más poquito por aquí Vale Y bueno chavales, espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós, chau chau Chau